Luego de que en los primeros cuatro meses del año se han registrado en EKTPEC 943 incidentes viales por conducir en estado de ebriedad, desde este fin de semana operara el programa Conduce sin Alcohol y en solo dos días fueron remitidas 56 personas. El presidente municipal, Fernando Vilchiz, explicó que en EKTPEC el consumo de alcohol entre la población es alto, principalmente entre los jóvenes, quienes conducen bajo los influjos de bebidas embriagantes, lo que ha provocado un alto índice de accidentes. Ante ello se determinó establecer el programa Conduce sin Alcohol, el cual será permanente los fines de semana y se establecerá en diferentes partes del municipio a fin de inhibir que se conduzca en estado de ebriedad. Es la detección de los grados de alcohol etílicos que pueda traer una persona que está manejando un vehículo automotor. Armonizamos todos nuestros reglamentos con la ley de seguridad para poder nosotros detener de manera preventiva a estos ciudadanos que excedan estos grados de alcohol, explicó. El objetivo es disminuir los accidentes vehiculares, ya que el 35% es cometido por jóvenes que conducen alcoholizados. De los cinco delitos que se cometen entre tres y cuatro son por jóvenes, son nuestros hijos. Hoy por hoy vemos que remitimos a las oficinas conciliadoras es un número verdaderamente espantoso, porque ellos deberían estar en la universidad, en casa o en un centro deportivo. Así, quienes conduzcan bajo el influjo de bebidas embriagantes permanecerán en el centro de retención de etílicos dependiendo de los grados de alcohol que contengan, pues de punto cuatro serán doce horas, de punto seis grados, dieciséis horas, punto ocho grados, dieciocho horas, y arriba del uno serán veinticuatro horas inconmutables. Ernesto Santillán, director jurídico de Ecatepec explicó que los conductores que sean remitidos van a tener derecho de llamar a algún familiar que se lleve su vehículo y de no encontrar a nadie la unidad será remitida al corralón. Tan el primer fin de semana de aplicación 56 automovilistas fueron remitidos al centro de retención de etílicos, entre los que se encontraron dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y un elemento del Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública y un policía de investigación de la CDMX.